...llevar por el programa que te pongan los profesores del Estado. Tú debes hacerte tu propio programa, todo tuyo, que te sirva durante toda la vida. Así verás que cuando vayas al examen, todo irá bien. Si luego te quieren suspender, te suspenderán, y si no, te dejarán pasar al próximo curso. Pero de todas maneras, no es ese trozo de papel lo que te va a servir en la vida. Don Milani decidió que durante el verano se organizarían regularmente viajes al extranjero. Alemania, Francia, Inglaterra e incluso África del Norte fueron los destinos de los alumnos de Barbiana. Solían ir de dos en dos y viajaban en tren o en autoestop. Tanto en Italia como en el resto de países se encontraban alojamiento gracias a los contactos realizados por la escuela. Pero tenían que buscarse trabajo ellos mismos, ya fuera en fábricas, puertos, comercios, etc. Así, ganaban lo suficiente para mantenerse, y por la tarde iban a clases de idiomas. Mi padre dijo, ¿pero cómo, Don Lorenzo? ¿Va a mandar mi hijo a Inglaterra? ¿Está de broma? Y él contestó la vez que enviaron a Nevio, ¿qué es lo que prefiere, un niño que se esconde en las faldas de su madre o quiere un hombre? Entonces, fíese de mí. Tenga confianza en mí. No me rende conto de la cosa, de la situación. Al principio no me daba cuenta de la situación. Después, cuando ya había partido en su primer viaje, empezaba a pensar en todos los riesgos que corría el chico haciendo autoestop. Luego, me preocupaba menos, pero durante el primer viaje, bueno, tuvimos que confiar en Dios, y en el buen hacer del sacerdote, porque si no... Pero, de todas formas, él siempre lo organizaba de manera extraordinaria, con todos los números de teléfono, todos los puntos de acogida, todo por escrito. Los chicos solo tenían que seguir ciertas instrucciones, y así, según él, las cosas no podían ir mal. Nevio Santini, peligrés de mi parroquia y alumno mío, viaja con la autorización de sus padres. Va a Inglaterra para estudiar inglés. Su compañero, Paolo Lendi, le espera en casa de Mr. Barnalls, en el 34 de Helena Road, Reilly. En caso de necesidad, ruego me telegrafíen. Lorenzo Milani, párroco de Barbiana, Vicio. Los alumnos que permanecían en Barbiana también se beneficiaban de los viajes de sus compañeros. Los viajeros debían escribir, como mínimo, dos o tres cartas por semana al párroco. Nos contaban sus problemas con la gente, el ambiente un poco racista que ya existía por aquella época. Recuerdo que decían, en Inglaterra se está bien, pero somos italianos. También hablaban de lo mala que estaba la comida y cosas por el estilo. Era una apertura. Aquellas cartas eran auténticos reportajes periodísticos. Una vez fui a su casa y me dijeron que no podía verle porque se había enfadado con un muchacho. Yo pregunté por qué y me dijeron... El padre está muy disgustado porque el chico le ha dicho que quiere ir a la escuela técnica en Florencia. Me quedé a Florencia. Me quedé a esperarle y cuando el padre llegó le dije... Oye, ¿qué es lo que pasa con ese chico? Él respondió... Ah, no te imaginas. El chaval no entiende nada de nada. Es un imbécil, no quiere comprender. Y entonces yo le defendí. Pero bueno, ¿qué tiene de grave? Él solo quiere ir a una escuela técnica, sacar un diploma y trabajar. Tú tampoco comprendes nada, eres un imbécil. A veces era muy explícito. Tú no crees absolutamente en nada. No sabes lo que se va a perder. No sabes lo que es esta escuela. Ni siquiera tú te das cuenta de nada. No sabes lo que el chico se está perdiendo por la técnica, las matemáticas. Ese horror de las matemáticas. Eso lo decía siempre. Siempre hay tiempo para aprender eso, pero lo otro, en cambio... Él conocía bien a sus alumnos y sabía dónde les quería llevar. Era muy útil aprender idiomas. Porque es interesante que un obrero pueda, por ejemplo... Comunicarse con sus compañeros de otras nacionalidades. Él decía que, como eran hijos de campesinos, debían tener una cultura, una cultura para el trabajo, no una cultura general. Esa fue la primera pregunta que le hice a don Milani. Pero usted está predestinando a sus alumnos. Si son hijos de campesinos, ¿es que tienen que ser campesinos u obreros el día de mañana? Sí, respondió. No deben salir de su clase social. En resumen, la idea era esta. Había que enseñar a los niños a saber elegir para quién querían trabajar, qué ideas preferían asimilar, y qué valores decidían respetar. Si no se conseguía eso, esto no era una escuela, sino simplemente un montón de datos, listas de datos. Y eso no sirve de nada si no se le da un sentido más profundo de elección. Una de las cosas que nos enseñó don Milani fue efectivamente a ver la miseria que hay en el mundo. Nos hizo darnos cuenta de que había mucha gente con muchas más dificultades que nosotros. Y que había que ayudar a esa gente costara lo que costara. Mario llegó a Barbiana como castigo por haber conseguido malos resultados en la escuela oficial. Para su familia, Barbiana era una opción más, pero Mario nunca había elegido ir allí. Cuando dejé Barbiana a los 15 años de edad, bueno, en efecto, estaba contento de irme. Pensaba, por fin voy a poder respirar. Bien, a mí me metieron en Barbiana para que pudiera trabajar y estudiar en el mismo sitio. Yo entonces tenía muchos amigos de mi edad, con los que he perdido el contacto, que por entonces habían dejado el colegio y se habían puesto a trabajar. Ellos llevaban una vida totalmente distinta. Aunque trabajaban, el sábado y el domingo salían a divertirse. Iban a bailes, tenían novia, tenían moto o bicicleta, iban a jugar al fútbol. Nosotros no teníamos nada de eso. Una vez por mes un barbero subía a Barbiana para pelarnos. Eso ya era una mala pasada. Era como en el ejército. Llevábamos el pelo tan corto como los reclutas. No éramos libres. De hecho, estábamos hechos a su imagen. Todo lo que puedo decir es que nos trataban como adultos, aunque en realidad solo teníamos 11 años. Eso es lo único que puedo reprocharle a la escuela. Los chicos de Barbiana eran un poco distintos de los demás. Cada uno a su manera. Estaban acostumbrados a hablar de una manera especial. Yo creo que esta pequeñísima escuela destacaba mucho entre las demás. Pienso que sería maravilloso ver salir silbando de mi escuela a un vástago vigoroso y diferente a los demás con todos sus secretos íntimos, con una infinidad de ideas en común conmigo y una multitud de secretos que no compartirá con nadie. Sería maravilloso en mi vejez recibir un tirón de orejas de un muchacho porque eso es signo de que el chico ya es un hombre y no necesita protección. Esa es la finalidad de toda escuela, educar a muchachos para que al fin lleguen a ser más grandes que ella misma, tan grandes que puedan reírse de ella. La escuela debería esperar ansiosa al glorioso día en que su mejor alumno diga pobre vieja, no comprendes nada. Y la escuela respondería renunciando a conocer sus secretos, feliz solamente con saber que sus hijos están llenos de vida y de rebeldía. En los años posteriores don Milani cayó gravemente enfermo y al principio de 1967 su enfermedad empeora. Nosotros nos enteramos de forma muy natural. Un día llegó don Césare con los análisis de sangre. Estábamos todos en clase y nos dijo bueno, tengo un linfogranuloma que es en una palabra leucemia. y como vio que no habíamos entendido la palabra linfogranuloma nos dijo a todos coged la enciclopedia y buscad su significado. Y de esta manera nos preparó para su muerte de forma tranquila. En un modo tranquilo. La enfermedad acaba con su vida el 26 de junio de 1967 a la edad de 44 años. Don Milani que no habíamos que no habíamos Gracias.